Todos los caminos conducen a Mazda, atención que la compañía japonesa lanzará el próximo 8 de marzo al tan esperado CX-60, su icónica SUV mediana con aires de coupé, que llegará muy renovado y antes del lanzamiento queremos obviamente darte algunos detalles y lo que se sabe de este modelo, el cual inicialmente irá dirigido a los mercados de Japón y Europa, sin embargo también podría darse su llegada a los países de nuestra región, siendo Estados Unidos y México las primeras naciones en recibirla. Ahora bien, ¿qué es lo que se sabe del nuevo CX-60? La marca ha revelado unos teasers ad portas de lanzamiento y unas imágenes filtradas para conocer detalles de este modelo. El Mazda CX-60 tiene un estilo de diseño más deportivo, con una caída del techo un poco ligera, las líneas son más fluidas y menos rectas que el CX-50, con su estilo aventurero. La parrilla es más alta en negro mate y en la retaguardia se presenta una caída más pronunciada, he ahí el aire a SUV coupé que le señalamos. Los grupos ópticos también se ven más estilizados y el paragolpes cuenta con unas formas diferentes, aunque también presenta una especie de entradas de aire en los laterales y una rejilla en la parte inferior. Más detalles, la parrilla, los espejos retrovisores y los marcos de las ventanas de color oscuro guardan bastante elegancia y distinción. Además contarles que este modelo será el primer híbrido enchufable de la compañía japonés. Y ahí vamos con la configuración motriz, este modelo tendrá un motor de 2.5 litros aspirado que se combinará con un motor eléctrico y logrará una potencia combinada superior a los 300 caballos. Nos han dado detalles hasta el momento del torque o la transmisión, lo cierto es que estamos hablando de una nueva generación de motores diésel y a gasolina de seis cilindros en línea Skyactiv-X y Skyactiv-D. Antes de continuar con el vídeo quiero recordarles que se suscriban al canal de YouTube si es que aún no lo han hecho para que no se pierdan nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno continuemos con el vídeo. Aunque no se conozca mucho del interior se espera que sea similar al que vimos en el Mazda CX-50. En estas imágenes vemos concretamente una zona del salpicadero y los paneles de las puertas. Mazda hace especial hincapié en el hecho de que sea posado por los materiales y artesanía japonesa a la hora de diseñar el habitáculo. El objetivo final no ha sido otro que conformar un ambiente confortable, cálido y elegante. La última evolución del lenguaje de diseño Kodo también se dejará notar en el interior del nuevo CX-60. Habrá espacio suficiente para que hasta cinco pasajeros adultos puedan viajar con total comodidad. El centro neurálgico será una pantalla táctil que coronará la consola central, un componente clave para manejar el nuevo sistema de infoentretenimiento y poder acceder a los diferentes servicios digitales en línea. Esta SUV entrará a rivalizar con los siguientes modelos. Peugeot 2008, Nissan Qashqai y Volvo XC-60. Antes de finalizar con el vídeo queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales. Un abrazo para Lenin Rosario y para Valeria Pérez. Y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo con todo lo que se sabe es el momento del nuevo Mazda CX-60. ¿Qué les parece esta nueva SUV de Mazda? ¿Se la comprarían? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta luego amigos.